Pues seguimos en la ronda de entrevistas con una de las grandes promesas que es Sofía Cole, pues ¿cómo te presentarías? Ya que te vamos a empezar a ir conociendo el resto de España mucho más. Muchas gracias por esta super presentación. Pues me presentaría diciendo que hola, que soy Sofía, que esto es una introducción a mi mundo, que tengo muchas ganas de que me conozcáis, de que viajemos juntos, juntes y que bueno, que tengo muchísimas ganas de enseñaros mi mundo interior y sorprendiendoos, que no sé hablar ya. Pues y bueno, ya de cara a Benidorm Fest, ¿cómo estás preparando todo el proceso, la candidatura para el instilling, que presuponemos que va a ser potente viendo todas las actuaciones en Euphoria? Pues la verdad que lo estoy presentando, ay presentando, preparando, chicos ya no sé hablar, tanto hablar se me va la lengua. Que no, que estoy con un equipo muy bonito, estamos preparando una propuesta potente y nada, con muchas ganas, con mucha ilusión, tengo muchas ganas de ponerme ya a ensayar, a craftear, ¿no? Porque ahora y pues todavía no, están en las fases iniciales, están pues empezando todo y... y esto. Claro, el proceso es así de ir dándole vida y forma. Eso es, tenemos todo ubicado y alineado, pero tengo ganas como de ponerme como con las manos en la masa, ¿sabes? Sí. Te vemos ahí con buena inspiración al Olorín, a la Luna aquí, yo creo que serán artistas que te han inspirado en Eurovisión, en los festivales que han asistido y demás. Sí, bueno, a mí la moda pues creo que es algo como importante y que también expresa muchas cosas sobre ti y que el make-up, la moda, todo en plan como que lo tienes que utilizar a tu favor, ¿sabes? Pienso que es una responsabilidad que tenemos que hacer, eso es. Y a mí como vengo del show business, de la performance, del cabaret, de tal, pues creo que es muy importante narrar tu mundo interno con la moda. He mamado muchísimo de la cultura pop americana, Lady Gaga, todo. Entonces, bueno, es una manera más de expresarse, pienso. Pues y de Benidorme y de Eurovisión, ¿con qué candidatura te quedarías? ¿Con qué canción dijiste guau? ¿Con qué staging? ¿Con qué puesta en escena? Pues mira, de Eurovisión, el año pasado me sorprendió muchísimo la canción de Chachá de Finlandia, me pareció como muy graciosa, de repente fue como, what, qué guay, ¿no? Como que me gusta que me sorprendan. Y nada, del Benidorme Fest, bueno, han habido propuestas increíbles, la verdad. Lo de Rigoberta me pareció muy gracioso y muy increíble, Magoni también muy impactante, pero yo no puedo sobre objetiva porque soy amiga de Marta y de Racky, así que tengo que decir que claro, evidentemente, las voté a ellas y que las admiro muchísimo. Y bueno, si tuvieras que definir una frase Benidorme y Malmo, que es la ciudad donde se va a celebrar Eurovisión, ¿qué es lo que se te viene a la mente o qué crees tú que esas ciudades te pueden dar? Pues mira, por empezar no he ido ni a Benidorme ni a Malmo, así que me va a dar el gusto de viajar. Y ojalá poder conocer estas ciudades, que a mí viajar me encanta. No sé, sorpresa, lo estoy viviendo todo como una niña pequeña y como cuando vas a los sitios nuevos, pues estás así con la ilusión, pues ilusión. Y bueno, ya solo queda desearnos toda la suerte del mundo, estaremos atentos a tus redes, a los detalles que nos vayas dando y que mandes un saludo a los lectores de Play Eurovisión. ¿De Play Eurovisión? De Spain. Ah, Spain Eurovisión y yo, ¿Play Eurovisión? Spain Eurovisión, ¿no? Pues nada, chicos, chicas, chiques, que muchísimas gracias por estar aquí, por tener ganas de conocerme, tengo muchas ganas de presentaros todo lo que tengo en mi cabecita rondando y nada, que un besazo enorme. Muchísimas gracias.